Con una pista maldita, papel y pluma en mano, tengo la técnica par de fuentas No nos culpen por hacerlo de una manera distinta, somos la pinta desde la cinta Y na, na, jamás se acaba la tinta, ni tampoco la gana que mi corazón dicta Entonces así es como huella letra igualita, y cuando escucha mi letra solita se excita Entonces compita, mejor que no compita, que llevo la sonora dinamita Quita, que no prendemos y te pica, entonces por allá cuando se ubica Que el dito se aplica, se pone a practicar, que no lo vuelve a explicar Música, Hip Hop, Sudamérica, es lo que trae la clica Un flow del putas para que no te olvides nunca, nica Amor al rap es lo que hay, a la tinta y a los ritmos, a la calle, a las esquinas en donde estábamos todos mismos Repartiendo rimas que se convertirán en sismos, moviendo la cabeza de los que cachan lo mismo No, estas mierdas ya no están en nada, haciendo rimas de películas que son copiadas Que si venden drogas, que si usan armas, y a la hora de la obra no saben ni dispararlas Ay que será, la falsedad se les nota en la cara, y con esos gestos de barrio que no están en nada Amor por la música rara, como dice mi hermana, cuando me vio montado en la tarima repartiendo balas Liricales, jale, hace como se hace, dale amor por la música Hip Hop, Real D-Riz Liricales, jale, hace como se hace, dale amor por la música Real Hip Hop, D-Riz I love the music, this rap, nananau, nananau, mate I love the music, this rap, yeah I love the music, this rap, nananau, nananau, nananau I love the music, this rap, yeah I love music, that's good music, it's mega age mafia, sigo neve dress Ecuador Beat Mica Bellica Baxter está en los controles Ven partiendo fuego Colaco está en el micrófono Chécalo bien 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 Gracias por ver el video